Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Son analizadas dos líneas de vaguada, una de norte a centro del país y la segunda sobre Campeche. Estos sistemas mantienen el flujo de aire cálido y húmedo hacia la entidad veracruzana que se combina con el calentamiento diurno y los efectos orográficos para generar nublados con lluvias y tormentas eléctricas aisladas en la zona montañosa central y porción sur del estado, esperándose que puedan extenderse durante la noche y las primeras horas del martes en zona costera. Las temperaturas seguirán siendo altas, especialmente en zonas de llanura y costa, con índices de calor elevados. Durante los próximos días se prevé aumente ligeramente el potencial de lluvias vespertinas en zonas de montaña y porción sur, así como por la noche en zonas de costa. En el Atlántico son observadas tres ondas tropicales desplazándose al oeste. La más cercana se localiza frente a las Antillas Menores y las dos últimas sobre el Océano Atlántico. Continúe al pendiente de las actualizaciones del estado del tiempo. Informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.